Para hablar sobre cómo ha afectado, favorecido la actual contingencia por el virus SARS-CoV-2 al sector de telecomunicaciones, nos acompaña José Miguel Poveda. Él es ingeniero electrónico y especialista en telecomunicaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana. José Miguel lleva más de 10 años de experiencia trabajando en empresas y operadores de telecomunicaciones del país y hoy ocupa el cargo de Product Manager en Internex, una compañía dedicada a la prestación de servicios de internet, comunicaciones móviles y conectividad. Con él ahondaremos en ese nuevo reto que trazó esta contingencia sobre la necesidad de estar casi que al 100% conectados. Lo primero que quiero que conversemos es precisamente ese balance en temas de cómo les fue a ustedes estos meses de pandemia, de confinamiento y todo. Digamos que en empresas tradicionales, en un restaurante, una vidrería, una panadería, o sea, que tengan como sus formas más tradicionales de prácticas. La pandemia y el COVID-19 fue como esa piedrita en el camino en temas económicos y demás. Pero ustedes que ya se movían por esta parte del internet, de la conectividad, de estar todos también de alguna manera interconectados a través de esta virtualidad, ¿cómo les fue? O sea, fueron meses de mucha dificultad o por el contrario les empezaron a generar un montón de retos que deben empezar como afrontar. Definitivamente la pandemia no fue buena y nos afectó a todos de alguna manera. Primero te quiero contar del lado Internexa. Nosotros somos una empresa netamente tecnológica que llevamos mucho tiempo en nuestro discurso de transformación digital. Para nosotros incluso una de nuestras banderas es, y la nombramos así, la transformación digital. Entonces nosotros nacemos también así y nosotros mismos nos hemos transformado digitalmente. Por tal motivo, la pandemia a nosotros como empleados de Internexa nos fue muy sencillo. Es decir, un día arrancó la pandemia, nos vamos para la casa y tenemos todo el desarrollo tecnológico dentro de nosotros Internexa y dentro del grupo ISA para soportar el trabajo remoto. Nosotros incluso fuimos a la casa mucho antes que las demás empresas y llevamos soportando toda nuestra operación desde las casas. E incluso algo muy relevante en nuestro sector que es el tema del NOC, del Network Operation Center, una entidad que está 7x24 pendiente de una red de 50.000 kilómetros. Nosotros fuimos capaces y la empresa logró en los primeros días tener algunas personas yendo al centro de control. Nosotros tenemos dos centros de operaciones, uno ubicado en Medellín y el otro ubicado en Río de Janeiro. Lo hacíamos que fuera, pero fue por unos días y luego ya todo se virtualizó y logramos atender. Y en este momento atendemos tanto nuestras redes como nuestro SOC, que es el centro de operaciones de seguridad. Todo lo atendemos remoto y hasta hoy seguimos teniendo la misma calidad y seguimos soportando todas las activaciones y los eventos que tiene la red, como todas las ampliaciones y todo lo que conlleva. Eso hablando nosotros como empleados de Internexa. Pero nosotros en el negocio, como nuestro negocio de core, que es la conectividad, pues realmente es uno de los negocios que menos ha sufrido en esta pandemia. Por el contrario, lo que nosotros hicimos fue soportar y generó o tuvimos unos retos gigantes, porque además de poder soportar lo que teníamos, se generó unos incrementos importantísimos en el aumento del tráfico. Todos nos fuimos para las casas y todos nos fuimos a trabajar por Internet. Entonces los aumentos en la red de tráfico fueron supremamente relevantes y el reto para Internexa fue cómo hacer para soportar esos crecimientos y para poder seguir brindando el servicio que nuestros clientes buscan. Te quiero definir algo y es que la mayoría de nuestros clientes son los clientes operadores. O sea, quien le lleva el Internet o la conectividad a los hogares o a las oficinas, esos son nuestros clientes. Entonces los crecimientos que nosotros tuvimos no eran crecimientos menores. Y cuando en las casas empezaron a demandar más conectividad y a llamar a su operador local para solicitarle a este operador más ancho de banda, pues eso multiplícalo por los cientos o los miles de usuarios y eso es lo que nos llegaba a nosotros de un cliente. Y entonces necesitábamos a nivel región, esto es un tema que pasó en toda la región, necesitábamos crecer y soportar y ese fue el mayor desafío tanto de ingeniería como personal para todos los que trabajamos en Internexa en el área de conectividad. Para nosotros el estimado de crecimiento en Internet para el 2020 era del 22%. En este momento vamos en el 60%. Claro, claro que sí, yo también estaba pensando. Una de mis preguntas posteriores a esta precisamente era eso, o sea, la demanda tuvo que crecer demasiado. ¿De alguna manera ustedes sí estaban lo suficientemente preparados para que todas las personas, porque realmente ya es el Internet, el acceso al Internet, a la conectividad, no era una cosa, antes era una cosa de cada quien, ¿cierto? Ay, sí, yo lo uso, incluso el consumo de Internet tuvo que cambiar exponencialmente. Pero como empresas estaban preparados, o sea, estaban preparados para decir, garantizamos esa conectividad a todos nuestros clientes, que a su vez también le garantizan a todos nosotros como usuarios. Yo creo que nadie estaba preparado para lo que pasó con la pandemia y con los incrementos que se vieron en el tráfico. Lo que nos benefició a unos más que a otros es qué tan robustas eran esas redes. Internet es una red de 50.000 kilómetros pasando por las principales ciudades de cinco países suramericanos y dos puntos muy importantes en Estados Unidos. Y nosotros trabajamos todos los días para generarle a nuestros clientes el mejor servicio. Y ese mejor servicio no es un servicio al límite, ¿cierto? Es un servicio con una holgura y así lo hacemos. Entonces, cuando vino la demanda, esa holgura que teníamos nos permitió generar y soportar los crecimientos. Pero nos generó también unos retos importantes para poder crecer más, para poder tener otros servicios o para poder hacer trabajos que nos permitieran generar más tráfico o permitir más tráfico por nuestra red. ¿Qué trabajos me refiero? Ampliaciones en troncales, cambio de equipos, movimiento de un equipo al otro lado, o activaciones de tarjetas. Nosotros traemos un cronograma de activaciones y de ampliaciones, pero eso no quiere decir que no tengamos los equipos. Muchos equipos se compran, se tienen en el stock y se van instalando. Lo que tocó fue que lo que fue necesario fue instalar todo en dos semanas. Entonces, el reto en temas de ingeniería de tráfico también fue muy importante. Y adicional a eso, se nos presentó un reto adicional que fue el logístico, porque entonces no se podía desplazar. El personal técnico no podía viajar. Nosotros en los puntos de presencia, lo que llamamos los pops o los nodos, que son los puntos principales donde está nuestro equipamiento en cada ciudad, dependiendo de la criticidad del sitio, tenemos una persona siempre en horario de oficina, atendiendo lo que ocurra. Esa persona ya no estaba. Entonces, era necesario ser muy cuidadosos para enviar las personas que tenían que ir a hacer trabajos única y exclusivamente en el horario, permitido, pero muy eficiente. Y eso tienes adicional que pensar que fue necesario generarlo en todos los países. Además de cumplir las regulaciones, obviamente, que cada país o cada ciudad tenía, los horarios que son distintos, y los teníamos que estar manejando en todos los países donde tenemos presencia, y ese fue un reto bien importante. Pero lo logramos hacer. Nosotros en Internexa nunca tuvimos, llegamos a tener la red saturada, y por el contrario, a hoy seguimos creciendo y entregándole a nuestros clientes el mejor servicio, el que nos ha caracterizado por mucho tiempo, para que a su vez ellos lo entreguen a sus clientes. Y a las empresas con las cuales íbamos trabajando temas de transformación digital, y que estaban un poco quedadas o que todavía no le veían la importancia, pues esta pandemia lo que hizo fue acelerarlo. José Miguel, hablemos un poco del contexto nacional, Colombia, específicamente Colombia. De alguna manera, como esta nueva necesidad de interconectarnos, de comunicarnos siempre a través del Internet, logró develar precariedades o falencias o dificultades que tenga el campo de las telecomunicaciones, de las TIC, no sé, en temas de infraestructura, de logística en Colombia, o sea, precisamente en este país. Mira, Colombia tiene una particularidad muy relevante, que es la geografía. La geografía colombiana no es fácil, y no es fácil para el que hace carreteras, no es fácil para el que construye hospitales, y no es fácil para el que entrega telecomunicaciones. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Nuestra geografía, al tener tanto desarrollo también en lo rural, pues nos empieza a generar unos retos grandes. Y efectivamente la pandemia así lo demostró. O sea, sabíamos y es conocido que el desarrollo de las telecomunicaciones en las zonas urbanas es muy bueno. Y si tú estás en una ciudad como Bogotá, como Medellín, Cali, Manizales, Armenia, Cartagena, Barranquilla, y tienes tu dispositivo móvil, tu celular, te conecta muy bien a 4.5G, y puedes tener una videollamada como la que estamos teniendo sin problema. Pero si no tienes el celular, pues no importa. Tienes el operador telar del internet y de la televisión fija que puedes tener un ancho de banda definido, y lo llamas y te lo aumentan. Y los que vivimos en ciudad tenemos ese privilegio. Pero los que viven en el área rural no lo tienen, porque las redes son más deficientes. Y son más deficientes por muchas razones. Lo que sucedió con la pandemia es que evidenció aún más esto, porque cuando nos fueron a las casas de las grandes ciudades, están bien. Pero cuando vamos a ver el tema, por ejemplo, educativo, de los colegios o de las personas que por algún motivo ya no pudieron ir a su ciudad más cercana a una cita médica y que ahora le dicen que es por internet, pues se complica, porque entonces ya el desarrollo tecnológico que hay en la telefonía móvil, pues no alcanza. Y no tenemos desarrollo de fibra óptica en las poblaciones más alejadas. Pero también el tema de la cobertura con otros medios inalámbricos, por ejemplo radio, pues tampoco está llegando a todas las partes. Aquí nosotros desde InternetXA lo que tratamos es siempre de generar esas conexiones lo más alejado posible de las ciudades principales y apoyar mucho a los operadores o a los ISPs, a los proveedores de servicios de internet locales. Mira que Colombia tiene una gran ventaja entre todo esto y es que muchos de los proveedores de servicios de internet están creciendo en zonas alejadas y le dejan a veces las ciudades principales a los tradicionales y ellos se van hacia zonas más alejadas. Y a todo ese grupo de proveedores de servicios de internet son a los que InternetXA les trabaja con ellos, con los que InternetXA trabaja y les entrega un servicio de mejor calidad para que se vea así. Pero definitivamente aquí hay todavía un tema bien importante para seguir trabajando entre todos los actores en mejorar esa conectividad hacia lo rural. Claro, porque mira que no solo en este tema sino que en muchos empieza uno como a descifrar como ciertas cosas en términos de dificultades, ¿cierto? No sé, Iván Duque sale en la tele y dice por favor todos lavémonos las manos porque esto es una de las medidas para contrarrestar el virus, ¿cierto? Súper, y yo acá me las lavo y tú te las lavas en tu casa y cualquier persona en una ciudad se las lava. Pero piensa uno en, no sé, en Aguajira donde no hay agua potable, ¿cómo te lavas tú las manos? O sea, ¿cómo empieza ese discurso muy bonito como empezar a penetrar en esas poblaciones muy vulnerables? De alguna manera Internexa ha generado como ese compromiso, creo que es un compromiso muy social por empezar a plantear o a garantizarnos como un 100% de cobertura en Colombia o eso es completamente difícil. Tener un porcentaje, un cubrimiento de 100% de Colombia es bien complejo por la misma geografía del país, es muy difícil. Y sobre todo porque cuando tú hablas de cubrimiento pues también hay otro punto muy relevante que es la calidad del cubrimiento. Internexa es una empresa que ha desarrollado una red muy grande en Colombia, son cerca de 8.000 kilómetros de fibra óptica que toca las principales ciudades y muchas de las ciudades secundarias y algunos cerros y puntos terciarios de Colombia. Y nuestro aporte y nuestro gran foco ahí es desarrollar el producto con la misma calidad o mejor calidad que tuviera en la ciudad principal no para el usuario final, porque no vamos a ese usuario final, no vamos a las casas, pero sí para el proveedor de servicios de internet local que atiende esa zona. Como te lo decía, los proveedores de servicios de internet locales han sido muy valiosos en esta pandemia. Ellos han invertido, han desplegado, han llegado a diferentes poblaciones, a cascos urbanos alejados, a fincas, y lo que busca Internexa es ser ese operador que le muestre a todos esos proveedores de servicios de internet más cercanos una red robusta y de mejor calidad que si la tuviera en la ciudad principal para que esa misma calidad se traslade al usuario final. Más allá de eso, lo que busca Internexa siempre en Colombia y en todos los demás países donde está es el servicio con calidad y es una de las cosas que más nos identifica. Internexa tiene o ha desarrollado una red de internet supremamente valiosa y supremamente importante, capaz de soportar las demandas actuales, porque ahí hay un tema muy importante que me gustaría tocar y es el comportamiento de internet cambió. Cuando tú miras cómo era el comportamiento de internet, cómo los seres humanos interactuábamos con internet antes de la pandemia, es muy distinto al de ahora y te voy a dar algunos datos importantes. El pico de tráfico, el máximo nivel de tráfico que se observaba en internet se veía de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Hoy en día, ese pico se ve de las 9 de la mañana a las 10 de la noche. Pero lo más relevante y lo que me parece a mí más importante para dar a conocer al público en general es que la mayoría de contenidos que se usaban de internet antes de la pandemia eran contenidos que nosotros en el argor técnico llamamos cacheables. Eran contenidos que se podían almacenar un video, una película. El video o la película está almacenado y simplemente lo que tú haces o lo que hacíamos nosotros es vamos y lo consultamos y lo descargamos. Ese era el mundo de internet más conocido y era lo que más tráfico movía. Con la pandemia ese comportamiento cambió y el ahora el mayor tráfico se mueve en aplicaciones no cacheables que no se pueden almacenar como esta en la que estamos tú y yo. Esta entrevista tú no podías hacer las preguntas subirlas que yo las descargara y te cuidara mis comentarios y luego tú los descargaras. Eso no funciona ahora. Ahora lo que funciona es las videollamadas las conferencias el tema el tema virtual pero todo el tema es en vivo y es el tráfico tanto que va hacia la nube de internet como el que baja de la nube de internet. Mientras yo hablo mi contenido se está subiendo a la nube y tú lo estás descargando para poderlo oír. Ese cambio en el tráfico es sumamente importante porque cambió todos los patrones y todos los diseños que las redes de telecomunicaciones tenían. Las redes de telecomunicaciones venían pensadas era para otro tema. Por eso en el comienzo de la cuarentena había cierta congestión en algunas redes algunos operadores decían que no se consumiera videollamadas y otros generadores de tráfico muy importantes como Netflix bajaron la resolución de los videos para que no hubiera tanta congestión en la red. Pero ese cambio en el comportamiento es muy relevante. Hoy en día el comportamiento que vemos en internet es un comportamiento que antes se veía los fines de semana porque entró un nuevo jugador que no teníamos tan a la vista que son los gaming los juegos en línea. Ese es un punto que antes solamente se veía o en las noches o en los fines de semana porque era ocio. Hoy en día se ve en cualquier momento del día los que tienen los niños en la casa terminan la clase y se ponen a jugar la persona que está trabajando se pone a jugar ya no hay que ir al gimnasio ya montas el video y haces el gimnasio desde el televisor entonces mira que todo eso cambió y nos está generando o nos genera un comportamiento muy diferente en los patrones de tráfico que las redes tienen que estar disponibles y aptas para soportar. Este es el inicio de la transformación digital ¿crees tú? Ya que vemos encontramos la necesidad que es una necesidad latente que la empezamos a requerir todos ¿crees que ya este es el primer paso para empezarnos a pensar siempre a través de la conectividad de la virtualidad? Yo creo que es el acelerador porque el inicio ya estaba ya habían muchas empresas que se habían volcado como te dije nosotros tenemos nuestro propio programa llamado transformación digital veníamos impulsando muchos temas no solo por la conectividad porque la conectividad es solo un paso para esa transformación digital es el tema de tener los servidores de las nubes el cloud público y privado un montón de sistemas que además vienen a derivar otros muy relevantes que también la pandemia nos ha mostrado lo importante que han sido el tema de la ciberseguridad una de las líneas que InternetXA tiene también desarrolladas supremamente relevante porque ahora todo virtual pues más ataques hay ¿cierto? entonces todo eso lo venían necesitando las empresas lo venían necesitando las personas y hay muchas compañías como la nuestra que hemos venido trabajando el tema de la transformación digital que no solamente es técnico es muy humano es un punto muy relevante los seres humanos en la transformación digital y creo que esta pandemia la acelera el que la tenía va muy bien siguió con su negocio lo pudo solventar el que la había comenzado a hacer le tuvo que acelerarla y el que todavía no la tenía dentro de su dentro de su roadmap de tecnología la tuvo que implementar y es así como vimos empresas que no hacían o que no tenían página para hacer un domicilio un restaurante que no tenía página para hacer un domicilio como la tuvo que sacar vemos como se ha incrementado el tema del comercio electrónico vimos en los días sin IVA como unas páginas de grandes empresas se cayeron por no tener o por no haber hecho las medidas o el dimensionamiento que se debería tener entonces todo eso es el acelerador de la transformación digital que llegó que se acelera y que se quedará pues en adelante yo creo que todos los que trabajamos remoto ya entendimos que lo podemos seguir haciendo seguramente volveremos a las oficinas en algún tipo de esquema pero este tema ya se tiene que quedar y las empresas tienen que continuar con todo este tema de la transformación digital el tema y el tema de la transformación digital